Buenos días, bueno, nos reunimos en esta mañana, vísperas ya de la solemnidad del Corpus Christi, aquí está tan nuestra, y tan de esta parroquia, y tan de esta hermandad sacramental, un año más vamos a presentar el cartel del Corpus Chico de la Pastora. La Pastora tiene un Corpus Grande, como en todas las localidades, y tradicionalmente siempre el Corpus Chico ha sido el Corpus de la Sacramental de la Pastora. Este año pues presentamos un año el cartel, Antonio Alías es el autor del cartel, está muy vinculado, como sabéis, a esta hermandad y a las devociones de esta hermandad, que plasma perfectamente siempre que hace algún trabajo para esta Junta de Gobierno. Así que le paso la... Muchas gracias por ser de ellos, en todo lo que... Ya después te lo agradeceré formalmente, pero es verdad que es la última cosa que haremos pedido que se ha aplastado y ha cumplido, ¿vale? Bien, yo voy a hacer una pequeña lectura de lo que conlleva todo lo que es el acto y en sí lo que es la procesión, ¿vale? Y lo hago de la siguiente forma. La hermandad de la Mesiricordia se encuentra próxima a una magna celebración dentro de su sexagenaria historia, como es la celebración de los 50 años de la concepción del título de sacramental, que tuvo lugar en el año 1975. Casi 50 años dedicando el culto a Jesús sacramentado. Y al llegar la octava de Corpus, también organizando la fiesta grande de la parroquia, como es la celebración del Tididu sacramental y la solemne procesión ecolística, conocida como Corpus Util. Por ello, y buscando de nuevo ese esplendor y ese esraigo que antaño tuvo esta solemne procesión entre los vecinos y feligreses, hemos querido, para el presente año, tomar algunas medidas que potencien la fiesta ecolística de la pastora. Una comisión conformada por casi una decena de hermanos de misericordia, vecinos del barrio y miembros de la Junta de Gobierno, entre los que destacan don Manuel García Almarcha, don Manuel Antonio Gómez Aragón, Enrique Vázquez Tejera, Pedro Ramírez Rueda, José Manuel Morales Arroyo, Juan Miguel Páez Moreno y bajo la dirección de nuestro fiscal José María José Manuel Díaz Guerrero, a diez pepitos, durante el tiempo pascual se han encargado de elaborar un plan de actuaciones para dignificar aún más y cabe la presencia de Jesús sacramentado por las calles de nuestro barrio de la pastora. Entre las medidas tomadas, una clara. El llamamiento a los jóvenes de los distintos grupos parroquiales, pidiendo su implicación y su colaboración para la decoración y exorno del barrio, potenciando de esta manera esta procesión importante en nuestro barrio de la pastora. Que no debemos olvidar, tiene un marcado carácter parroquial. Con esta actuación, queremos que estas jornadas sirvan de convivencia entre los jóvenes de la parroquia, donde pueden reforzar sus amistades y los lazos de unión entre las corporaciones. Como es tradicional, también hemos visitado a los vecinos y les hemos invitado a que adornen sus fachadas y ventanas con banderas y reposteros, ofreciéndoles en nuestra hermandad todo el material necesario para aquellos que no lo soliciten. También hemos solicitado a las asociaciones que se encuentren en la feligresía a que laboren una alfombra de sal, con algún motivo eucalístico, como han hecho otros años, o bien el montaje de un altar eucalístico para el paso de su Divina Maestra. Estos altares y alfombras entrarán en un concurso que se premiará la estética y los motivos eucalísticos. A continuación, pasamos a detallar el itinerario que tendrá nuestra procesión. Mostramos el itinerario que recorrerá el paso de la custodia de su Divina Maestra en la tarde del próximo sábado 25 de junio, con motivo de la selene procesión eucalística de la parroquia que saldrá en el octavo de Corpus. Itinerario el siguiente. Plaza de la Pastora. Santa Rosalía. Marconi. San Dimas. Santa Cruz. Santo Domingo. Santa Teresa de Jesús. Manuel Roldán. Jesús de la Misericordia. San Rafael. Baja Maestro Portela. Manuel Roldán. Colón. Santo Domingo. Marconis. Plaza de la Pastora. Y a su templo. El horario aproximado de salida serán las 20.45. Siempre va en función de que ese mismo sábado tenemos la función y después de que termine la función se hace la salida. Y la hora de llegada aproximadamente es sobre las 10 y cuarto de la noche. Nos acompañará la banda de San José Artesano. Banda que cada jueves santo procesiona detrás de nuestro titular María Santísima de la Piedad. Los cargadores serán una cuadrilla conformada por miembros tanto del Cristo y de la Virgen que puestan, que exportan a nuestros sacados titulares cada jueves santo. Y serán quienes porten a Jesús sacramentado por las calles del barrio. Estreno. Estreno como tal no presenta esta procesión, pero sí novedades. Que como dice nuestro querido director espiritual, nuestro padre Luis, lo que queremos es a cada año agrandar el cortejo. La más importante de este año es la infección en el cortejo de la adorada imagen del bendito niño Jesús eucarístico que se venera en la capilla de nuestros sagrados titulares. Y que irá entronizada sobre una parihuela cedida por el arsenal de la carraca y portada por los niños que en el presente año han recibido el sacramento de la primera comunión en nuestra parroquia. Para terminar, quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente la colaboración prestada a todos aquellos que han trabajado, con el único fin de devolver el esplendor a una procesión tan arreglada en nuestro barrio. A todas las hermandades en nuestra parroquia, representada en sus jóvenes. A las asociaciones de nuestro barrio, a los catequistas y, como no, a nuestro párroco por sus atenciones. Mención especial a ser al arsenal de la carraca por la cección de la parihuela, que a modo de andas utilizaremos para dar veneración pública en la calle al bendito niño Jesús eucarístico. Además de todo lo anteriormente reseñado, lo que nos congrega en esta casa de hermandad es la presentación del cartel, que servirá como vocero de la solemne procesión eucarística del octavo del Corpo en el barrio de la Pastora. Una obra pictórica que ve la luz gracias al trabajo y esfuerzo, como hemos dicho antes, de nuestro hermano Antonio Alías de la Torre, quien ahora nos explicará la riqueza y simbología de la obra, y al que quiero agradecer y queremos agradecer su siempre disposición para esta, su hermandad de la misericordia. Gracias a ti. Gracias a ti, Antonio. Bueno, el cartel que he creado para la hermandad en nueve días es una pintura al óleo, está pintado sobre tabla, aquí está el original, que después, como voy a explicar, tiene unos leves toques digitales en la impresión. En el cartel es plasmado en la zona central, un círculo en blanco puro con el monograma JHS, representando evidentemente a la sagrada hostia y a la sagrada forma. La forma irradia una serie de haces de luz que iluminan el cartel, así como una serie de espigas de trigo y racimos de uva, que son signos clásicos sacramentales, tanto en la pintura como en la cultura, en las febrerías, en las artes en general. A los lados de la sagrada forma aparecen los rostros del Señor de la Misericordia y de la Virgen de la Piedad, nuestros titulares. El Señor de la Misericordia no lleva coronas de espinas y no lleva regueros de sangre. La Virgen de la Piedad no lleva lágrimas. Y ambos esbozan una levísima sonrisa. Me he permitido transformar, de alguna manera, la expresión de las dos imágenes solo en las comisuras de la boca para que expresaran ese carácter glorioso, netífico, alegre, de lo que se anuncia, que es una procesión eucarística. No quería ningún gesto, ningún signo de pasión, pasionista o de dolor en el cartel. En la zona superior aparece la hermana Cristina, puesto que entiendo que es la hermana de esta cofradía, porque estamos hermanados con nuestras hermanas carmelitas, la hermana de nuestra cofradía que más amó y sigue amando a Jesús sacramentado. No en vano su proceso canónico de beatificación. Entre las virtudes de nuestra hermana está el amor constante a Santísimo Sacramento. Además, ella misma, en su nombre de religión, se puso como apellido, entre comillas, de Jesús sacramentado. Toda la pintura está hecha, no lo he comentado antes, en tonos ocres y marrones carmelitanos, incidiendo en este carisma carmelitano de nuestra hermandad. En la zona inferior, sobre el semicírculo en el que aparece el emblema de la hermandad, aparece la veleta de nuestro templo parroquial, puesto que es que es un acto de carácter parroquial, aunque lo organizan en nuestra hermandad, lo hace íntimamente ligado a nuestra parroquia y a los grupos parroquiales. Por tanto, para mí el elemento más significativo del templo a nivel público es la veleta tan bonita que diseñó en su momento nuestro querido hermano don Alfonso Verdaquero y que hiciera mi padre, que falleció hace dos meses, como sabéis. Esa ha sido una de las razones que me han llevado a poner la veleta. Bien, en el escudo que lleva el arcángel San Miguel hay una pequeña dedicatoria que me ha permitido incluir, en la que dice a mi padre, 1931-2022. Recordando que él hizo la veleta y que además la colocó en el campanario, junto con nuestro querido amigo Luis Moraragón, que hizo la veleta junto con mi padre. Los dos recortaron el metal y montaron la veleta. El resto del enmarque es el clásico enmarque en tonos rojos sacramentales con los textos de la procesión que se anuncia y el emblema de la hermandad. El único toque digital que he tenido que poner, y digo he tenido que poner en el cartel, son estos haces que están más resaltados en el cartel, que no aparecen en el original, porque tenían que pasar por encima de la cabeza del señor, de la virgen, y todo eso estaba húmedo, lo veo, porque lo he pintado, lo he terminado de pintar ayer a las 8 de la mañana. Entonces si metía aquí el pincel, es una forma de hablar nuestra, si meto aquí el pincel y arraso, me llevo todo lo que estaba húmedo de abajo. Entonces le di este pequeño toquecito digital a estos haces de rayos que aparecen más definidos en el cartel. Y bueno, este es el cartel que he hecho con muchísimo cariño para mi hermandad, que espero que guste, espero que lo consideren digno, aquellas personas que lo puedan ver tanto en la calle como en la prensa digital, y agradeceros a todos por la difusión de lo mismo. Y sobre todo quiero dar las gracias a nuestro fiscal, a nuestro hermano José Lito, como yo le digo, porque para mí es como un sobrino. Porque aunque me lo encargó, como siempre, todo a última hora, me ha dado la oportunidad de pintar de nuevo las cosas que tanto quiero, como nuestros titulares y nuestra querida hermana Cristina. Y eso ya es un premio. Así que muchísimas gracias José, y muchísimas gracias Román Mánz. Muchas gracias a ti. Pues muy bien, pues si Luis no quiere decir nada más. Nada, que estamos todos invitados a la procesión, lo mismo que la procesión grande que sale mañana domingo, y sobre todo también la nuestra, la parroquial, la del Corpo Chiquito de la Pastora, con tanto arraigo y tradición en la isla, como tienen todos los corpos chicos en las distintas localidades. Pues nada, muchas gracias.